¿Cómo están? Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a este capítulo número siete de las conferencias, comunicación digital más allá de la pandemia. El día de hoy tenemos la invitación, bueno, tenemos a nuestra invitada Celia Herrera, que nos estará hablando acerca de las tendencias dentro del marketing digital, un campo de estudio y de trabajo bastante interesante, en el cual creo que todavía hay mucho potencial y espero que ustedes le encuentren sentido a la conversación del día de hoy. Celia Herrera cuenta con más de dieciocho años liderando proyectos de marketing digital perdón más de dieciocho años como líder de proyectos de marketing digital, ha sido presidente y vicepresidente del Comité de Lineamientos y Mejores Prácticas de la IAP, Interactive Agency Bureau México, vicepresidente de la Mesa de Agencias del mismo organismo así como miembro del Comité Digital del Consejo de Investigación de Medios y jurado de premiaciones como la IAP Mix, M&M Global Awards, entre otras. Ha participado en el lanzamiento de lo que en su momento fueron tendencias como el primer programa de Customer Relationship Management Digital el primer gran portal de noticias en México el primer canal de televisión online producido localmente y bueno pues Celia se define como un partner de crecimiento en su día a día uno de los algunos de los objetivos es crear vínculos que faciliten crecimiento de talento del talento que encabeza de las marcas que confían en la agencia que ella representa que es iCrossing pues para lograr resultados de negocio básicamente es una de las personas que tiene más cartel en la industria actualmente y que en términos generales pues va a estar compartiendo con nosotros cosas muy valiosas espero que sea de bastante utilidad para ustedes y pues con esto damos inicio al séptimo capítulo de las suferencias comunicación digital más allá de la pandemia Celia Herrera los micrófonos son tuyos y muchas gracias por estar con nosotros No, muchas gracias a ustedes por invitarme y pues nada muchísimas gracias a todos los asistentes espero que el contenido que tenemos hoy sea de utilidad sé que hablaré mucho desde la perspectiva de marketing porque pues es el día a día y en el que yo me en el que yo me encuentro sin embargo espero que realmente pueda ser de utilidad a lo mejor para proyectos ideas incluso para para simplemente adquisición de conocimiento per se entonces pues nada hablando de las principales tendencias de marketing digital hoy hoy lo que lo que más mueve a la a la industria del marketing digital es pues justamente el el hacer sentir a las personas de una manera distinta ¿no? el provocar esas sensaciones están 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 las diferentes marcas muy preocupadas por cuál es la percepción de los usuarios de los consumidores y en ese sentido pues la principal tendencia es que hoy las compañías están teniendo un cambio en términos de su de sus prioridades antes estaban muy priorizadas en solamente en su producto ¿no? de hecho el marketing tradicional de producto precio está dejándose un poco de lado y hoy están siendo enfocadas mucho más en lo que son las experiencias de los consumidores o el customer experience ahora bien ¿qué es el customer experience? el customer experience es el cómo los consumidores perciben la interacción de una persona de un cliente con cómo los clientes perciben la interacción con su interacción con una compañía esta definición es de Forrester que es una una empresa que se dedica a la investigación y que justamente tiene pues mucho mucho trabajo desarrollado en relación con el customer experience aquí resalto la compañía porque la gente que se dedica al marketing generalmente piensa siempre en una marca y entonces incluso hablamos de tendencias de marketing digital y entonces pensaríamos que la tendencia es propiamente de marketing sin embargo el customer experience que es como la principal tendencia está basado en un cambio a nivel compañía y el customer experience se entiende bajo un bajo seis prioridades ¿no? de acuerdo también con Forrester la primera prioridad es que todas las compañías deben de tener un objetivo y una visión clara de cuál es la experiencia del consumidor que quieren impulsar esto insisto se hace a nivel compañía porque por ejemplo que hoy una empresa como Amazon haga una devolución cuando tú algo no te guste simplemente pues es algo que no está planeado por gente de marketing la experiencia llega a un consumidor pero no es algo planeado solo por gente de marketing está planeado incluso a nivel financiero entonces pues en ese sentido la planeación nos hace que sea una visión integral a nivel de la compañía por otro lado otra de las prioridades que tenemos en el caso del customer experience es que las compañías cada vez están mucho más enfocadas en la recolección análisis de datos de sus consumidores esto en un entorno complejo en donde pues tenemos que respetar la privacidad de los datos y en donde también pues mucha información que se tiene disponible es medible ya con todos los tópicos digitales pues es medible pues tiempos de conexión tickets promedio si te conectas más en lunes que en martes si te conectas más por la tarde que por la mañana o sea en realidad hay un gran volumen de datos que hoy están disponibles y que hoy se vuelven como una gran prioridad para las para las compañías en general y aquellas que no están recopilando y usando datos dentro de sus planes de transformación están incorporando el hecho de incorporar datos que puedan ser recolectados de sus propios consumidores porque el siguiente paso es que esos datos se conviertan en insights ¿no? estos entendemos un insight como un como una como una identificación de una verdad significativa ¿no? y estos insights pues se incorporan en el negocio esto que quiere decir que el cómo está la compañía estructurada puede llegarse a modificar con base en los datos que se encuentran del consumidor ¿no? desde tópicos muy básicos como que probablemente algunos supermercados o tiendas grandes puedan abrir más cajas en ciertos momentos en función de un dato como es el volumen de personas que están en una tienda o sea desde algo tan sencillo como que puedan habilitar más cajas que se implica a nivel operaciones modificar probablemente los horarios de los colaboradores ¿no? hasta incorporar por ejemplo en plataformas digitales botones adicionales que les permitan tener feedback sobre a lo mejor no sé algo tan sencillo como Netflix se lanzó sin un sin un este sin un botón de me gusta o no me gusta y cuando nosotros le damos a un título me gusta esos son datos que se recopilan y que después pues te permiten a ti la inteligencia artificial con la que trabaja este Netflix pues mostrarte sugerencias y claramente con base en las afinidades de los consumidores ellos pueden tener datos por ejemplo para planear en cuál producción pueden tener una inversión ¿no? en aquellos contenidos que van a producir ¿no? después otra de las prioridades que se ven de Customer Experience es el diseñar experiencias que puedan impulsar lealtad esto porque pues uno de los principales elementos que se puede tener con un cliente hoy en día es pues el hecho de buscar una recompra y el buscar una afirmación sobre su favorabilidad sobre una marca algo importante en términos del Customer Experience y otro de las prioridades de Customer Experience es justamente el habilitar el Customer Experience a través de tecnología hoy las compañías están habilitando soluciones tecnológicas están evaluando soluciones tecnológicas y van pues desde desde todos los niveles ¿no? o sea desde pequeñas empresas que negocios changarros que a lo mejor conocemos en México que tienen incorporados a lo mejor ya un canal de atención y de venta por WhatsApp desde algo tan sencillo como eso hasta desarrollos basados en inteligencia artificial y algunos tópicos que veremos un poquito más adelante y finalmente el medir el Customer Experience a través del Performance o sea una vez que tienen diferentes se tienen los diferentes tópicos prioritarios pues es muy importante que todo lo miden a través de Performance y que tratan de probar un retorno de inversión ¿no? entonces esas serían las prioridades del Customer Experience y el Customer Experience es una de las principales tendencias actuales ¿no? estaremos viendo a lo largo de esta sesión definamos experiencia experiencia es este hecho de haber sentido conocido o presenciado algo entonces hoy lo que las marcas buscan es justamente provocar experiencias y lo que se hace a nivel estratégico es planear esas experiencias ¿no? es la acción de la planeación de experiencias es la elaboración de estrategias que nos permitan alcanzar una meta ya establecida ¿no? que el consumidor presencie sienta conozca interactúe de cierta manera con una marca o con una o con una iniciativa ¿no? entonces hoy los el equipo los equipos de marketing de todo el mundo están justamente enfocándose en cómo pueden planear experiencias porque pasa algo muy importante y es que nuestra marca hoy es o las marcas son hoy lo que el consumidor experiencia a través de ellas ¿no? ahí es en donde se define esta nueva era ¿no? donde dice Brian Solis que es un bueno aparte de que es un líder en Salesforce que es una empresa justamente de programas de relacionamiento dice bienvenidos a esta nueva era en donde el negocio está definido por lo que las personas experiencian con las marcas ¿no? hoy las personas incluso pagan valor agregado por una experiencia que es realmente significativa si nosotros nos ponemos a pensar en el costo real de un café y el costo que pagamos en una cafetería olvídense de una marca que rompió como el esquema de precios ¿no? que es Starbucks ya incluso cafés más locales ¿no? este el costo que tú puedes llegar a pagar por una taza de café versus el costo real de producción es bastante alto incluso cuando esto va acompañado por una experiencia todavía hay clientes que tienen una disposición a pagar todavía más ¿no? en el en el caso de los hoteles vemos que también los consumidores están dispuestos a pagar a pagar más hoy muchos hoy las principales compañías hoteleras alrededor del mundo han desarrollado sus propios programas de de en donde demuestran la limpieza o su compromiso con la limpieza y la desinfección y es un elemento que a los consumidores cuando ven estos distintivos que ya son un commodity de la categoría es decir ya toda la categoría prácticamente los tiene pues finalmente están son dan llegan a clientes que están dispuestos a pagar un poco más por estos commodities ¿no? este en el caso de los celulares pues es un mismo caso la gente está dispuesta a pagar más cuando tiene alguna experiencia significativa ¿no? y es justamente lo que mueve la categoría porque pues tú probablemente ya tienes un celular que es funcional que te ayuda para lo que tienes pero pues de pronto resulta que tiene uno una cámara un poco más potente y entonces aun cuando no tenías una necesidad real de un cambio de equipo probablemente lo consideras y es así como pues la misma categoría va impulsando un crecimiento ¿no? y esto es solamente posible porque las marcas están habilitando experiencias que los clientes valoran y que están dispuestos a pagar ¿no? tenemos que de este cambio pues tenemos un que parte desde diferentes desde diferentes perspectivas e incluso ha habilitado el cambio significativo en diferentes marcas ¿no? o sea tenemos desde marcas que se consideran que se consideran en términos de experiencias que brindan experiencias simplificadoras porque en realidad están hablando de probablemente no empresas que van hacia un nicho sino empresas que consideran la el interés de un consumidor en específico y que a partir de ahí están desarrollando marcas ¿no? tenemos el caso por ejemplo de una marca como Casper que es una marca que surgió hace años que su propuesta de venta era vender colchones que si no te gustaban los regresabas en aquel momento pues en realidad hoy es bastante más común que la gente pueda llegar a comprar un colchón en línea cuando esta marca salió su promesa de venta ante un mercado que no estaba pues habituado a comprar colchones en línea fue pues fue muy fuerte ¿no? porque al final de cuentas ellos te decían si no te gusta lo regreso y no te cuesta nada ni el envío ni el envío de regreso hicieron un esfuerzo grande en simplificar la experiencia de compra y la experiencia de devolución cuando fuera el caso y finalmente resultó una marca completamente competitiva pero estaba enfocada pues a un público pues muy específico que quería sentir el colchón punto ¿no? mismo caso con una compañía como Glossier que en realidad empezó como una compañía de belleza que era editorial o sea estaba publicando contenidos y a partir de los contenidos empezó a identificar que había una necesidad de sus audiencias que eran audiencias jóvenes que había una necesidad de productos que fueran veganos sin maltrato animal ¿no? este que cuidaran el ambiente y a partir de identificar estas necesidades pues lanzaron su propia marca de productos de belleza que estaban basados justamente en esta información que ellos recopilaban de los de los clientes y finalmente pues no son una compañía como L'Oreal ¿no? que tiene multimarcas y multiproductos pero pues es una compañía que está enfocada en una generación específica y que y que tiene una digamos un sello competitivo muy claro ¿no? este después continuamos con otras compañías que son más bien disruptoras estas compañías que son más bien disruptoras son experiencias que revolucionaron el mercado lo cambiaron o sea el antecedente del Netflix pues era que íbamos las personas a un blockbuster a rentar nuestra nuestro nuestro VHS nuestro DVD y después estábamos en deuda eterna porque nunca lo regresábamos a tiempo y la experiencia de Netflix o el cambio que hicieron fue traer una experiencia de entretenimiento digital fácil rompió la categoría es disruptiva y tiene un impacto real y útil en la vida de los consumidores hoy también ya es un commodity ya hay n cantidad de plataformas pero en su momento pues fue como un pionero en términos de ser de un disruptor por otro lado tenemos compañías como Airbnb en donde pues la oferta hotelera se limitaba pues a hoteles date and breakfast hostales y en el caso de Airbnb pues cambió la categoría a través de una oferta distinta en donde le dan peso por un lado al consumidor a la persona que habita o que compra el servicio de la habitación pero por otro lado también al host a quien hospeda a las personas ¿no? y bueno con un ecosistema en donde pues creó una oportunidad económica y creó una oportunidad de negocio en donde no se veía ¿no? y finalmente tenemos marcas transformadoras como Disney Walmart y Domino's que en lo que han hecho en realidad pues es transformarse seguir su core entretenimiento pizza este productos varios y lo que han hecho es que se han adaptado a la transformación digital manteniendo la experiencia de cliente en el centro ¿no? o sea Walmart pues que ha desarrollado y habilitado desde la entrega a domicilio sus ventas en línea que ha tenido incluso su propio sistema de pago como era el Cashy por ejemplo Dominos que fue la primera marca que tuvo habilitada una experiencia ágil de compra en línea de que puedas crear tu propia pizza en realidad te transformó el digamos su propio esquema de negocio y pues Disney a través de una constante adaptación en sus diferentes unidades de negocio también entonces pues lo que vemos es que hay una oportunidad grande de potenciar crecimiento significativo a través del Customer Experience Planning hay una infinidad de empresas que están surgiendo basadas en inteligencia artificial que ya están habilitadas encontramos les recomiendo este estudio que es CB Insights que sacas como las empresas de inteligencia artificial como más destacadas en el año anterior entre las cuales encontramos desde soluciones que te permiten hacer control de tus paneles de abeja a distancia a través de tu celular es esta solución BeWise tenemos esta solución que es Gravango que es una solución que te permite pues tener la tecnología de que puedas un producto cobrarse sin que haya manos de por medio incluso sin que haya una un escaneo de productos y no solamente si sales del establecimiento entras con tu dispositivo móvil conectado sales de tu establecimiento con productos y se hace el cargo entonces esta tecnología la tiene Amazon pero hoy Gravango la está como intensificando hasta hasta tópicos como este de Linus Health en donde con base en un este vayas literalmente a un reloj que te permite tener un examen donde puedes tener una detección de Alzheimer de manera de manera ágil en algunos minutos y con una con una potencial con un grado de efectividad alto entonces pues esto es lo que está pasando hoy digámoslo en el mundo sucede que hoy el Marte o las marketing technologies y la automatización dominan las mentes de los de los marqueteros en general y y es fuera del ROI que es algo que les piden el retorno de inversión encontramos que la preocupación sobre Big Data Big Technology y Big Security es como uno de los puntos más importantes que les preocupan y aquí pues también pasa una una coyuntura importante y es que las personas que lideran iniciativas de marketing tienen que desdoblarse entre dos prioridades por un lado el seguir respondiendo con métricas de corto plazo porque pues tienen que reportar resultados de negocio de una visión bastante cortoplacista pero por otro lado invertir en aquellas soluciones que les permitirían dar resultados en términos de un largo plazo hoy los especialistas en marketing se han centrado en la precisión a escala mientras los consumidores buscan un significado a la gente buscan a marcas que les contribuyan de una manera significativa en su bienestar pagarían nueve de cada diez pagarían de más por una mejor experiencia y 64% de las personas sienten que las empresas han perdido el toque humano de la experiencia del consumidor entonces pues también tenemos una gran alerta porque algo ha pasado mal algo hemos hecho más como marqueteros porque por un lado hemos deshumanizado mucho la experiencia del cliente voy a poner este este video voy a poner una parte del video porque en realidad es bastante largo pero es un video que habla de la comunicación que estuvieron haciendo las marcas pues más importantes del planeta durante los primeros durante la etapa digamos lo de marzo abril que era lockdown marzo abril 2020 lockdown y primeros meses de pandemia entonces pongo pongo este video ¿vale? ¿vale? Gracias por ver el video. In 90 years, over 100 years, Nationwide has been on your side. Restaurants have always been there for you. Nissan has been with you through thick and thin. We will do what we've always done. Take care of people. We're people. 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 Family. 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 Families. 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 Even now. Especially now. Especially now. Right now. Now more than ever. More than ever. Today more than ever. Today. More than ever. Today. Today more than ever. Entonces, como nos podemos dar cuenta, lamentablemente lo que nos ha pasado en términos de las marcas es que tenemos un enfoque de copiar y pegar. prácticamente todas las marcas están hablando a nivel mundial, ¿no? Grandes marcas, incluso en diferentes países, están hablando, pareciera que estamos copiando y pegando los mensajes. Entonces, hay un reto grande porque parece que nos estamos enfrentando a una línea de asamblaje publicitaria en donde todos decimos prácticamente lo mismo. O sea, por un lado, nos estamos enfocando al customer experience, pero cuando llegamos a comunicación, pues estamos comunicando exactamente lo mismo, ¿no? O sea, parece que estamos brindando experiencias homogéneas. Esta imagen es de una imagen de diferentes marcas que impulsan productos de vitaminas y si se dan cuenta, pues son distintas marcas, pero todas hablan en el mismo tenor, en la misma tesitura. Entonces, parece que estamos olvidando los ingredientes fundamentales que hacen que las experiencias significativas impulsen un crecimiento duradero. Hay una oportunidad y es justamente el poner a los humanos en el centro de la platificación y el diseño de experiencias, porque pues hoy no se está haciendo, ¿no? Hay que aprovechar, pues, las necesidades y los deseos que permiten a las personas prosperar en un mundo complicado, más allá del anuncio, el banner, el sitio web, un carrito de compras. Y es importante, pues, infundir humanidad en la forma en la que abordamos los desafíos y oportunidades que nuestra marca pudiera llegar a tener, porque los sentimientos son más significativos incluso que la funcionalidad, ¿no? Entonces, hay una oportunidad grande en términos de planear y diseñar para experiencias humanas. Y justamente el caso de una marca como Netflix, pues, hace algunas cosas bien, ¿no? Como justamente estar todo el tiempo informándose de datos para poder dar diferentes soluciones. Por ejemplo, tiene un motor de recomendación de contenido, tiene variaciones de trailers informados por los datos de los consumidores, seleccionan qué series originales van a estar lanzando o comprando en términos de datos. Entonces, pasa que hoy las compañías que tienen, que tienen, pues, aquellas compañías que ofrecen una experiencia significativa son aquellas compañías que tienen, pues, mucha mayor aceptación y resultados de negocio, ¿no? O sea, vemos que aquellas compañías que tienen a una audiencia más conectada y satisfecha son audiencias que incrementan su valor de consumidor, ¿no? El customer value. La planificación de experiencias hoy, justamente lo que debería de considerar es un enfoque integrado en donde hablemos de diferentes iniciativas y no solamente de una, y en donde se considera en diferentes niveles de punto de contacto en la planeación de las experiencias, ¿no? Y justo aquí entro a un tópico de relevancia que literalmente se ha incrementado, que es el experiential marketing, y que es el marketing que está basado justamente en provocar experiencias y que incluye tanto interacciones face to face como aquellas experiencias 360. es, digamos, lo que se ha vuelto fundamental en términos de marketing, y es... ¡Oh, Dios! ¡Permítame tantito! Empezó este marketing... Permítame tantito. ¡Listo! ¡Gracias! Este marketing, les decía, bueno, considera diferentes salidas que pueden ser desde eventos, autoshows, kioscos, experiencias dentro de los puntos de ventas, sampleos, pruebas de manejo, patrocinios, pero puede tener salidas como esta, que les recomiendo mucho que visiten, es el BOMAP.space, es un museo virtual, es un museo diseñado directamente para que tú lo puedas vivir y sentirte solamente en el museo, entonces, solamente a través de plataformas digitales, entonces, pues bueno, esto es parte de lo que hoy se está evolucionando en términos de experiencias diferentes. También tenemos que hoy, por ejemplo, algunos tópicos de capacitación ocupan tecnologías distintas. Voy a poner este video que habla justamente de cómo ante la pandemia se tuvieron que tener diferentes alternativas en términos de capacitación. ¡Listo! ¡No se apoya el… ¡Listo! ¡Meloach suporte! ¡Un montaje de manufactura! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Es amazing! ¡Click each marker to learn about the different types of orders! ¡No, es muy detalle! Bueno, pues esta experiencia fue diseñada para poder brindar soluciones de capacitación durante la pandemia. Tenemos que, pues cada vez son más, digamos un poco más comunes, aun cuando no han sido propiamente masificadas las experiencias de realidad virtual y realidad aumentada. Experiencias de realidad aumentada, en donde en realidad tú, la realidad real está ahí y a través de algún elemento digital tú incorporas un elemento adicional con el cual interactúa. Creo que el ejemplo más común serían pues los filtros que se ocupan en Instagram, en donde pues se añaden algunas cosas a tu rostro y pues ahí estás como alterando la realidad a través de estos filtros. Después tenemos este tópico como el que se ocupó en la capacitación de Walmart, que era una realidad virtual en donde las personas estaban en un, pues en una tienda, estaban en una caja sin tener una caja y entonces estaban en un almacén y entonces pues estaban pudiendo interactuar con los elementos del almacén a través del dispositivo, del dispositivo de Oculus. Después tenemos tópicos como realidad extendida, que en realidad es un concepto paraguas que incluye la realidad virtual aumentada o la realidad mixta, que es justamente esta experiencia híbrida en donde pues, por ejemplo, si tienes un elemento de una realidad alterna, que a veces pues puedes tener en, digamos, esto puede ser por ejemplo cuando en soluciones de interiorismo, en donde pues puedes poner como en tu casa, ¿no? Tu casa real, un, no sé, una lámpara como se vería, ¿no? Entonces la agregas a través de una plataforma digital, ¿no? Entonces, pues es una realidad mixta, ¿no? Vemos también que sin que se haya masificado, pues hay soluciones que justamente hablan de, de, digamos, los medios tradicionales con soportes digitales, como esta tienda de Amazon, Amazon Go, en donde justamente se tiene esta tecnología, en donde tú al cruzar esta línea, se hace el cargo de lo que tomaste adentro, no hay cajeros, el cargo se hace a través de tu celular, que está configurado para que tú puedas entrar a comprar en esta tienda. Tenemos esta solución digital, que es como esta mezcla entre el mundo real y el mundo, este, y una parte digital. Esto es una, una, una tienda que aquí tiene el listado de, de un centro comercial. En el centro comercial, esto también se lanzó en la pandemia. Cuando seleccionas en una tienda en específico, tú después puedes visitar esa, esa tienda en específico. Y cuando entras a esa tienda en específico, pues te encuentras con la tienda per se, como estaría por dentro, como la visitarías de una manera tradicional. Puedes navegar a través de esa tienda. Ya navegando en esa tienda, puedes seleccionar un producto. Y una vez que, una vez que seleccionas el producto, pues lo pudieras comprar, agregar a tu carrito de compra y que te lo envíen. O, tienes la posibilidad de que una persona real esté en la tienda y que te pueda hablar del producto, te pueda mostrar, le pueda hacer preguntas, oye, pero cuánto pesa, las dimensiones, etcétera. El material, ¿no? Finalmente no lo tocas, pero puedes tener esta interacción con esta persona y ya, si después te convence, pues lo puedes comprar en el carrito de YouTube. Entonces, estas son algunas de las experiencias que se hicieron en la pandemia. Y otra que también se ha, pues, popularizado a nivel mundial, aun cuando no se ha masificado, es justamente el uso de drones, y el uso de drones que se ocupan mucho para lanzamientos de producto, como este es el caso, este es el lanzamiento de un producto de Volkswagen, que de hecho son dos camionetas. Lo que hacen es la simulación del, literalmente del auto, la hacen a través del uso de drones. En ocasiones, la amplificación de este tipo de videos de los drones, tiene mucho más, actualmente personas viéndolo, que las personas que realmente pudieron ver esto, digamos, en tiempo real. Y, pues, bueno, son las soluciones de comunicación que ocupan algunas marcas, o incluso, pues, vaya, se ocupan no solamente a nivel marcas, ¿no? Por ejemplo, tuvimos durante el punto de pandemia, por ejemplo, esto es una ciudad pequeña de Londres, este carrito que estaba recorriendo las calles, entregando productos de supermercado, ¿no? Para evitar contactos en momento de lockdown. Claro, esto era solo viable en el lockdown, porque imagínense el robot esté ahí transitando con otras personas, pues, sería realmente complejo, ¿no? Entonces, pues, nada, esto es prácticamente lo que yo les quería compartir. Hoy, las principales tendencias de marketing van hacia impulsar las experiencias de consumidor al centro. En términos de comunicación, tenemos una oportunidad importante en qué comunicamos a las personas, cómo lo comunicamos, porque parece que estamos deshumanizando las experiencias. Y, por otro lado, pues, hay mucho impulso tecnológico que es literalmente un reto para las compañías, porque, pues, las soluciones tecnológicas no son de bajo costo. Y muchas veces el hecho de que tú tengas una solución tecnológica para una marca tampoco te garantiza que estás teniendo una planeación basada en el consumidor. Sin embargo, pues, es cierto que hoy mucha tecnología, pues, está cambiando el rumbo del marketing digital per se. Y, pues, básicamente era lo que quería compartirles esta mañana. Y estoy abierta a sus dudas y comentarios. Muchísimas gracias. Bueno, Herrera, muchas gracias por haber estado con nosotros. La conversación que nos estás, que has puesto sobre la mesa es bastante interesante. No solamente lo cuente en términos de los gráficos y los videos y las posibilidades que despierta el uso de lo digital actualmente, sino porque, pues, también hay debates, ¿no?, que van caminando de la mano con todo esto. Bueno, agradecemos mucho tu presencia y dejo abierta la posibilidad para escuchar preguntas y respuestas por parte de los asistentes. Fernando Sánchez, adelante. Buenos días y muchas gracias. Quisiera preguntarle qué opinión le merece y también si existe algún nombre para el fenómeno cuando una marca hace algo innovador, algo revoluciona, algo de alguna manera, y esta acción se convierte en el estándar de la industria. ¿Qué sucede ahí? Sí, mira, desde una perspectiva de definición podemos hablar de que es justamente una experiencia disruptora, ¿no?, que era parte de lo que yo compartía en algún momento y es que justamente el caso, el caso inicial de Netflix, pues, fue una experiencia de tipo disruptora, el caso especial de Airbnb. ¿Por qué? Porque tienen un impacto real y útil en la vida de los consumidores y porque cambian completamente el modelo de lo que se trabaja, ¿no? Y ese sería como el nombre, ¿no? Es una compañía basada en una experiencia disruptora y lo que pasa es que efectivamente en muchas ocasiones esto que era disruptivo después se vuelve ya el estándar, ¿no? Pero incluso en el estándar, voy a poner el ejemplo, ¿no? Pues hoy está el Amazon Prime Video, está el Disney Plus, está el Blim, hay plataformas de cine independiente, hay, bueno, la solución también de Apple, de video, YouTube, video, no paramos, ¿no? No paramos por plataformas de video. Lo cierto es que la que revolucionó el mercado fue Netflix, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que pasa después? Es algo muy interesante y es que están en una constante evolución. ¿Por qué? Porque están mejorando las funcionalidades en términos de usabilidad, ¿no? Elementos tan simples como que puedas, botones tan simples como que puedas omitir una intro de una serie. Es algo que cuando lanzó Amazon Prime Video no lo tenía. Y entonces, si tú tenías la misma serie en Netflix y la misma serie en Amazon Prime Video, pues entonces le decías adiós al Amazon Prime Video y te ibas a Netflix por una cuestión de que te hacía la vida más fácil. Y entonces, eso es lo que pasa, que una vez que ya están lanzadas, pues digamos, no se vuelven un commodity, pero entran en un terreno de competencia en términos de lo que ofrecen con la intención de, pues, mantener cada vez más audiencias o captar a cada vez más audiencias, ¿no? En el caso de Netflix, y en el caso de todas las marcas, hay una hipótesis que habla de que los diferentes, de que habemos diferentes tipos de consumidores y dentro de esos diferentes tipos de consumidores están unos que les llaman los early adopters. El early adopter es aquel que es el primero que usa algo nuevo, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy tal vez es más común que tengamos algún reloj o pulsera inteligente. De hecho, en AliExpress los podemos comprar en 150 pesos. Cuando lanzaron las primeras relojes o pulseras inteligentes, pues los costos eran bastante más amplios, más altos, perdón. Y entonces lo que pasa es que el primero que la tuvo es el early adopter, ¿no? Y entonces lo que pasa con Netflix es que tuvo a una audiencia grande de early adopter y ya había llegado a su tope, pero le faltaba llegar, por ejemplo, a personas cuya característica era que no tenían un sistema, digamos, lo bancarizado para el pago, ¿no? O sea, que no eran como esta audiencia que podía poner su tarjeta o que tenía la confianza de poner una tarjeta para tener un cargo recurrente. Entonces empezaron a lanzar en México contenidos en español como la serie de Luis Miguel y como otra serie que era de un escándalo político, ahorita no recuerdo el nombre. Y a la par, llenaron establecimientos, empezando por Oxos, Seven y Leves, por ser los canales masivos, pero también supermercados y tiendas departamentales de las tarjetas de Netflix. Hicieron el lanzamiento al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el objetivo de lanzar estos contenidos en español era llegar a la siguiente capa de audiencia, que ya no era el early adopter. Entonces se van como a más capa y a más, o sea, una capa más, digamoslo, más amplia de audiencias, ¿no? Y cuando ya tienen esta capa amplia de audiencias, lo que buscan es entonces buscar la lealtad, que justamente va de la mano en la que más plataformas se habilitan disponibles, ¿no? Por ejemplo, Blim cuando se lanzó tenía un costo de, un poquito menor al de Netflix, pero un costo equivalente. Y hoy Blim me parece que es una plataforma que se da sin costo. Entonces, digamos lo que todo mundo hace, si te das cuenta, va cambiando como sus reglas de negocio y va cambiando en su usabilidad y va metiéndole como, como, pues nuevas capas, ¿no? El mismo Netflix tenía una suscripción por persona, después tenía una suscripción, después cambiaron sus modelos de suscripciones a, por dos, bueno, por dos dispositivos y por cuatro dispositivos. Entonces, si te das cuenta, lo que pasa es que la marca se establece, la categoría se establece, pero la competencia y la evolución continúan. ¿Y cómo continúan? Pues justamente a través de los puntos que pensé por acá, que aquí dice cuatro, cuatro, pero es cuatro, seis. Y es justamente bajo esta óptica, ¿no? Recolectan y analizan datos. Esos datos los incorporan en el negocio, diseñan experiencias, habilitan con tecnología, miren, y esto es un proceso iterativo. Entonces, eso es lo que pasa, Fernando. Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Sí, por completo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. Más preguntas, está abierto el canal para que puedan presentarlas. Y yo, mientras tanto, creo que has puesto mucho foco en diferentes temas, ¿no? Algunos de ellos tienen que ver con la experiencia en términos desde el factor humano, ¿no? Creo que ahí es donde a veces el mercado suele distraerse y tú estás colocando nuevamente esta experiencia humana como el centro del desarrollo de servicios y de experiencias. Por otro lado, también lo comentas, Big Data, Big Security, y es otro de los temas que, por lo menos en términos de la academia, pues también están llamando mucho la atención, ¿no? Este, ¿qué sucede con nuestros datos? ¿Dónde se están colocando? ¿Para qué se están utilizando? Este, ¿y cuál va a ser el futuro, no? De estos, este, grandes alimentadores o concentradores, mejor dicho, de datos. En fin, este, creo que hay varios temas, ¿no? Que están brincando por ahí. En algún momento incluso, y también lo traigo a colación, porque también es un tema de investigación que está sucediendo actualmente en estos cursos, tiene que ver con Disney Plus, ¿no? ¿Qué está haciendo Disney que no hizo la competencia? ¿O por qué se está colocando en cierto segmento de población muy característico, no? Creo que ahí hay varios elementos. Relacionado con Disney Plus, ¿tú qué puedes comentarnos, Celia? Pues justamente pasa que Disney Plus lo que está haciendo es como un poco modificar el momento del entretenimiento familiar. Yo incluso me atrevería a decir que Disney Plus, por un lado, puede competir contra Netflix, sí, puede competir contra Amazon Prime Video, sí, pero en realidad Disney Plus está en realidad, en realidad evolucionando lo que es su visión del entretenimiento. ¿Por qué? Porque si lo ves desde el punto de vista del marketing, Disney estaba atado, como muchas compañías que generan contenidos, a la distribución de esos contenidos a través de los cines, ¿no? Claramente siempre pues con un, vaya, los abogados de Disney son mundialmente conocidos, ¿no? Entonces, este, claramente pues con todo lo, siempre sacando como mayor volumen de ventaja. Sin embargo, el entretenimiento, lo que sí hizo Netflix fue cambiar el modelo de entretenimiento. Lo que está haciendo Disney es evolucionar la entrega de su entretenimiento, en donde hoy no la está condicionando a que la gente, para que sigamos siendo consumidores de Disney, acudamos a una sala de cine, para conocer a sus, a sus, a sus estrellas, digámoslo. O sea, lo que identificó Disney es que la barrera, acudir a la sala de cine no era necesaria. Y entonces lo que pasa es que te está habilitando la experiencia para que tú la vayas, para que tú la tengas en tu hogar. Inicialmente pues con múltiples contenidos, incluso me parece que los primeros lanzamientos en Disney Plus de, de estrenos fueron gratuitos. Y posteriormente pues te da ya como un costo como premium, ¿no? De que si tú ves a la serie, la contratas el, perdón, el, el, la nueva producción, la contratas en su lanzamiento, pues te da un costo del ticket promedio de, de, de una familia en el cine. ¿No? Pero lo único es que ya no va la familia al cine. En un momento en el que aparte, pues probablemente haya familias que aún tengan salvedades para acudir al cine, ¿no? Y lo cierto es que te está alimentando de sus mismos productos, y te está alimentando también como a través de, de modelo, de un modelo que ellos mismos están evolucionando, ¿no? Porque probablemente hubiera sido difícil, este, ver una película de Ojo de Halcón, ¿no? Sin embargo crearon una serie de, o iba a ser difícil hacer una película del, este, del soldado del invierno, ¿no? Esta que hicieron con. Claro. Pero ahora entonces lo lanzan a manera de serie, y entonces si te das cuenta la agenda del consumo cultural de ciertos segmentos, pues está siendo dictada todavía por la agenda que está imponiendo Disney, ¿no? Porque apenas terminas con, no sé, a mí me gusta Star Wars, entonces apenas estás terminando, cuando vayamos a terminar con Boba Fett, este, pues entonces después ya viene, que viene el Obi-Wan Kenobi, y entonces mantienen las franquicias activas todo el tiempo, entonces están haciendo uso de ese canal y cortando cadenas de dependencia, o sea, dejan, dejan de depender de las, del cine, claro que se muestran en cine y sigue siendo una fuente de ingresos, pero tampoco están dependiendo de lo que, de las reglas que les ponga un Netflix o un HBO para poner ahí sus contenidos, ¿no? A la vez que, pues están habilitando, pues muchos contenidos producidos, entonces están cambiando su propio negocio. Es lo que pasa. Sí, muchas gracias. Camila, adelante. Gracias, buenos días. Disfruté mucho la presentación, me, me pareció muy interesante, y yo me surgió una duda que si ahorita actualmente hay alguna empresa, bueno, alguna compañía como que lidere esta cadena de consumo, ya sea entretenimiento, deporte, alimentos, o compra de productos básicos. Sí, hay muchas, digamos lo que hay muchas compañías que están como compitiendo, justamente en indicadores de entretenimiento, tanto Disney como Netflix están, pues, digámoslo por encima de sus competidores, sobre todo porque también para Netflix implicó un cambio, y es el hecho del pasar solamente de la distribución, que es lo que se hacía, a también tener una producción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Que lamentablemente, que, 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 que no están teniendo solamente una, una fuente o una dinámica de, de, digamos lo de trabajo, sino que están por un lado en, siguen comprando contenidos, pero también están produciendo y entonces también locales producen, ¿no? Incluso dentro de sus apuestas, pues, hemos visto títulos de Netflix que, que han sido, por ejemplo, bateados por la academia, otros aceptados por canes, ¿no? Entonces, como que están como ahí, como en muchos tópicos, ¿no? Y en términos, por ejemplo, de la, de la distribución de alimento, perdón, de la producción de alimentos, pues, vemos que hay muchísimas compañías emergentes, porque también los hábitos del consumo alimenticio han cambiado, entonces hay, pues, toda una revolución en términos de los, de los alimentos y en términos de la distribución, digamos, lo de la venta, comercialización de perecederos, pues, también vemos como de todas las tendencias, de hecho, si nosotros pusiéramos esta tablita, tenemos desde, desde empresas, por ejemplo, voy a ponerte un caso, ¿no? La carne, que aquí, por ejemplo, mi casa suele comprar en la carnicería, pero después tienes ahí, este, marcas como simplificadoras, ¿no? Que en realidad están poniendo solamente la venda de carne como parte de su producto, que tenemos, hay marcas que hemos visto muchos, Meet Me, por ejemplo, en el resto del país hay otra compañía que es Su Carne, hay otra compañía que es Maxi Carne, y este, y entonces, pues, están evolucionando, ¿no? Pero después tenemos compañías o muchas empresas que están siendo disruptoras, ¿no? Y que, por ejemplo, es increíble, a lo mejor muchas personas fuimos o fueron alérgicas al gluten y nunca lo supieron hasta que se empezó a masificar, pero hoy hay muchísimas compañías que están surgiendo y que están impulsando el, este, pues, productos sin gluten, sin lácteos, sin azúcar, ¿no? Este, y, y digo, no lo sabemos, yo, 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 insisto, yo creo pensar que a lo mejor muchos fuimos intolerantes a la lactosa y no lo supimos, pero ahorita que ya existen los conceptos, decimos, ah, soy intolerante, y entonces el mercado cambia, ¿no? Y entonces tenemos empresas que justamente tienen así panes, ¿no? De, de, el pan sin este, sin leche, sin, sin gluten, sin esto, ¿no? Y después tenemos, pues, compañías, por ejemplo, como Walmart, ¿no? Que, pues, por un lado tiene sus productos, habilita todo tipo de experiencias de evolución y probablemente vende la misma carne que Midpi y probablemente también incluye en su línea de productos, pues, los productos sin gluten y sin lactosa, ¿no? Entonces, pues, estamos viendo como todo un cambio, ¿no? Y también vemos que compañías que hoy pueden ser amadas, mañana pueden ser odiadas, ¿no? Entonces, eso también te hace que tengas que estar así como súper al pendiente de lo que hablan de tu marca, de los productos de tu compañía, ¿no? Y este, y que tienes que estar siempre dispuesto a cambiar, ¿no? Nosotros trabajamos con una compañía que es farmacéutica y que literalmente diario tenemos que mandar un reporte de farmacovigilancia en donde tenemos que, así casi legal, mandar un documento diario que afirme que no tuvimos algún caso de un reporte de alguien que resultó con algún tipo de alergia o reacción a alguno de sus medicamentos, ¿no? Entonces, o sea, todo también está como súper controlado ante todo esto, pero es un reto. Te espero haber resuelto tu pregunta, Camila. Sí, gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias. No sé si vaya a haber más preguntas, pero, mientras tanto, aprovecho este momento para entregarte el reconocimiento emitido por la Universidad Autónoma Metropolitana por tu participación con nosotros. No sé si ahí se esté viendo, pero en términos generales, esto comenta, la Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la coordinación de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, extiende la presente constancia a Celia Herrera por haber participado el día 19 de enero del 2022 como conferencista en el evento Ciencias 2022 Comunicación Digital Más Allá de la Pandemia. Pues agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Espero que no sea la única vez que estés aquí, que compartas con los chavos de la UAM y de otras universidades que están reunidas el día de hoy y que además, pues, quede abierta la puerta, ¿no?, para futuros contactos y para futuros intercambios. Si no hay más comentarios, preguntas, dudas, Celia, abrazo fuerte y muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes. Espero que la información haya sido de utilidad. Dejo por acá mi... Mi... Mi correo... Es que no quise poner... Mi LinkedIn va a poner que ahí me encuentran seguramente. Y pues con mucho gusto puedo dar seguimiento a las dudas que ustedes tengan. Y pues nada, yo solamente quisiera cerrar con un mensaje que no es propiamente de la conferencia, pero sí, digamos, lo que para la audiencia, ¿no? Y yo quisiera decirles que el... Todo lo que es la industria del marketing digital tiene un crecimiento exponencial. Crece de verdad de una manera muy grande. Si alguien de ustedes tiene algún interés por eso, yo les recomendaría que consuman contenidos, que estén al tanto, ¿no? Porque es un área que tiene pues un campo laboral realmente amplio, ¿no? Y que pues generalmente va a requerir un punto de inicio importante que ojalá hay que puedan también... Una recomendación, ojalá le puedan dar peso a su formación en comunicación en inglés, porque es algo que nos ayuda mucho y que pues nada, tiene tanto crecimiento que requieren muchísimos profesionales. Entonces, pues nada, es una invitación para que lo consideren. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Celia, muchas gracias a ti. Y gracias a los participantes. Por ahí ya está el LinkedIn de la profesora, bueno, de Celia Herrera. Y recuerden que mañana comenzamos a las 12. Tenemos otra participación. Eloy Caloca La Font estará conversando con nosotros sobre laboratorios digitales. Celia, abrazo fuerte y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, chicos. Gracias, hasta luego. Gracias, amigo.